Amigo, un saludo. ¿Quieres cerveza? ¿Cuánto vale? Un héroe, por favor. ¿Qué? No, gracias. ¿Gracias? No, gracias. Vale, muchas gracias. ¡Regalo! ¿Verdad? ¿Regalo? ¿Regalo? ¿Quieres el free? No lo merezco. ¿Están en la hita o no? Seis por cinco. Oye, mira, mira. Seis por cinco. ¿Si? Ya. No, pero está la policía. ¿Me importa? ¿Me importa? No, no está ni ahí, weón. No, ahí te pongo los tres y medio que te doy. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡Bueno! ¡Ah, la guarida, la guarida! ¡Oh, damn! ¡Negyus! Uno, dos. ¿Y la que se cayó? ¡Oh! A ver, a ver. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Four! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué chucha weón! ¡Qué chucha! Pero te vas ahí... ¡Sí! Me voy! Haciendo el espectáculo. ¡Sí! Me voy. ¿Qué te interesa a ti? No me gusta que haya el espectáculo. ¿Qué está pasando? ¡Anda a pelear tú entonces! ¡Haz un espectáculo tú! Let's go. 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 Let's go.